La gente no quiere hablar, pero seguiremos esta historia. A continuación, un video de extraterrestres atravesando Norteamérica cuando regresemos. Con respecto a objetos voladores vistos en Norteamérica, ahora en varios estados, un nuevo video los intriga. Stacy Galandi tiene los detalles. ¿Qué será lo que hay ahí? ¿A dónde se fue? Ahí está. Mira Tom, acaba de subir. Lo que se vio fue en Portland, Oregon, este pasado febrero. Este otro es de Alabama, visto en dos noches separadas. De Nueva York, una toma de día. Michael Lindemann es un investigador de ovnis muy respetado. Él va a evaluar las tomas por nosotros. No, ahí está. Ahí está. Y se me está acabando la batería. Eran como las ocho de la noche. Tom Malone se preparaba para el turno nocturno. Su esposa, Carrie, sacó a su hijo menor al balcón para que viera. Era una luz entre amarilla y anaranjada, con una forma triangular. Y sin un contorno definido. Y era grande. Yo pensaba que era un helicóptero o algo así, pero no tenía sonido. Y luego, bueno, cuando tomamos la cámara, por supuesto, ya se estaba yendo. El investigador de extraterrestres Michael Lindemann declara que lo que dicen Carrie y Tom es creíble. Sin embargo, el objeto es un clásico ejemplo de... Luces nocturnas. Que son interesantes, pero frustrantemente inconclusas. Un hombre en Alabama grabó esto por primera vez un 8 de abril. Y dos noches después, el objeto volvió. La quietud de este punto es tal que debo asumir... ...que este chico está usando un trípode. Eso me dice que está muy preparado. Ojalá pueda ver eso. Este video de 10 segundos fue grabado en abril en la ciudad de Nueva York... ...por un aficionado a los OVNIs, John Valdés. El objeto del video de John Valdés... ...creo que cae en la categoría de objetos voladores no identificados. Se ve como un platillo. No es un avión. Yo no sé qué será.